Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Minas Zambrano, es campeón del mundo y futuro ha disputado un título mundial. Estamos justo acá en la ciudad de Lima, hoy ha sido espectacular porque ha salido el sol en temporada de invierno. Participé en dos Panamericanos, 2003 y 2007, y es una fiesta lo que se vive en realidad. Y la medalla que estamos obteniendo es bajo el esfuerzo de nuestros deportistas peruanos que están dando el todo por el todo por conseguir una medalla. Vas a encontrar lágrimas, otra tristeza, frustración de ellos mismos por no conseguir algo, pero yo creo que hasta el día de hoy lo están haciendo muy bien. El primer Panamericano que fue República Dominicana Santo Domingo 2003, y yo creo que ahí me ganaron los nervios. Lamentablemente perdí con Guatemala de salida, perdí con Guatemala y ahí quedó mi participación. En los siguientes Juegos Panamericanos, 2007, Río de Janeiro, Brasil, te contaré que yo era el favorito para ganar la medalla de oro. Y me tocaba con el dueño de casa, con David Sousa. Peleamos, acabó la pelea, le ganó 16 a 14. Le gané la pelea, me levantaron la mano, regreso a la Villa Panamericana, y eso de las 10, 11 de la noche, me llega una carta al departamento de la Villa, donde me dice que yo había perdido la pelea porque la computadora se equivocó. Lo que pase dentro del ritmo, lo que pase en competencia, se queda en la competencia. Pero en la Villa todos somos hermanos, todos nos cuidamos. De verdad es una alegría. Y lo mejor es, después de la clausura de los Juegos Panamericanos, dentro de la Villa de la discoteca. No sé si acá habrá. Que también es una fiesta, en verdad. Porque toca todo tipo de música de cada país. Si yo hubiera sabido que para este año los Panamericanos iban a ser en Perú, y cogiendo medallas, te van a dar un departamento, no me hacía profesional. Que vivan esta fiesta Panamericana. Que vivan lo que es un juego Panamericano y que vean que no solamente hay dos deportes en el Perú que es fútbol y vole. Hay rugby, hay squash, tenis de mesa, lucha, boxeo, vámilton, atletismo. Es una fiesta de todos los deportes y con la bendición de Dios, el Perú está participando en todos los deportes. Así que eso pierde. Hoy día me tocó la tercera sesión de sparring con mi compañero David Alba. Tremendo sparring, tremendo trabajador. Y lo que estamos buscando es la resistencia de los Raúl. El Callao está considerado por ser tierra también de boxeadores. Acá salió a los boxeadores, acá salió a Jonathan Maizelo, Leo Rojas, Jorge Guevara. Se llama el Team Zambrano, que está con el profesor Rodrigo Rodríguez, más conocido como Peewee, de México. Nicolás de la Borda, es Iqueño. Jorge Guevara, que es del Callao. Y falta el entrenador de potencia, que es Ricardo Tapia, que no ha podido venir. Este es el Team Zambrano, el que es responsable de la pelea del 22 de agosto. Hoy día, que es sábado, fue el último sparring de la semana. De ahí comenzamos martes, jueves, sábado de nuevo, para cerrar el tema del sparring. El es mi entrenador de México, Rodrigo Rodríguez, más conocido como Peewee. Tremendo entrenador, con grande experiencia. Una tierra maravillosa, excelente persona, excelente trato. La verdad, de todas las personas con las que he convivido, excelente trato. Tienen demasiado talento. No sé a qué se deba que esté tan escaso de campeones mundiales, porque talento les sobra. Aquí yo creo que les hace falta creer más en el boxeo. Como argumento para salir a vivir y salir al frente, a ser alguien en la vida, yo creo que ahí pueden ser un parámetro de cambiar esa mentalidad, que el boxeo es una facultad, una herramienta de trabajo muy grande. Como dijo Carlos, él tiene que hacer historia, conseguir su segundo título mundial y ser el primer peruano en tener dos títulos mundiales. Y a eso vinimos a cumplir ese compromiso. ¡Viva la paz! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti!